La buscaba ganar en lo alto, va Ponce, se lo robaron y ahora la contra para Boca, señoras y señores, contra de Boca para liquidar, contra de Boca para liquidar, si lo pasa Benedito, lo pasó tiempo para Pavón, le pasa Fabra, Fabra para el tercero, Fabra lo traba a tiempo señores, conmovedor, conmovedor Lodenzo Pérez, conmovedor Lodenzo Pérez.